¿Pero cómo? ¿Puedes defender? Derecha dura, ¿no? Y me pegaron muy duro. Entonces empecé a decir, bueno, defiendes. ¿Quién es Paulina Allende? Y empecé a ver su reportaje anterior y su relación con Carabineros en sus declaraciones anteriores y ahí ya la palabra Paco toma una mayor gravedad. Porque uno dice, yo mismo voy a la comisaría y cuento chistes de Paco, delante de los Pacos, y les digo Paco. ¡No te duro! ¡No te duro! Y los Paco no se les va a... No pasa nada, pero... El contexto era muy... Había fallecido. No, y además ella tenía un historial de animación con Carabineros. Entonces ahí la palabra toma una connotación distinta.